José Eduardo defiende a su mamá de Eugenio Derbez. Recientemente Eugenio expresó que su hijo José Eduardo adquirió el gusto que obtuvo en su adolescencia por fumar y tomar gracias a su madre. Aunque Eugenio Derbez y Victoria Rufo ya hicieron las paces tras el nacimiento de su primera nieta en Comunteza, el actor no olvida que por culpa de la actriz él se perdió los primeros años de José Eduardo, no lo vio crecer y tampoco pudo darle un ejemplo que seguir, algo que le hubiera gustado mucho. José Eduardo fue cuestionado por los comentarios de su padre durante un encuentro con la prensa. El famoso dejó claro que no va a permitir que anden hablando mal de su madre.